Monseñor Oscar José Vélez Isaza, obispo de la diócesis de Bayupar, envió un fuerte mensaje al gobierno nacional porque aún no han colocado fecha para la reapertura de la iglesia católica. Vélez Isaza aseguró en su intervención que desde el pasado mes de abril, la diócesis le envió un documento al jefe de estado donde le solicitaba que los templos católicos pudieran restablecer sus actividades religiosas. Eso sí, con las medidas de bioseguridad, pero hasta el momento no ha recibido una respuesta. Aseguró que es importante para los feligreses congregarse en las iglesias, así como es relevante para el país la reapertura de otros sectores económicos. Ante el COVID-19, el gobierno ha adoptado también medidas para mitigar la pobreza y recuperar la economía, liberando gradualmente sectores de la producción, estableciendo estrategias para salir de compras, para hacer trámites de salud, servicios bancarios, uso del transporte público, etc. En estos momentos se ha llegado a la apertura de centros comerciales. Se anuncia ya la apertura del campeonato de fútbol profesional y hasta de peluquerías y servicios estéticos. Todo ello es muy válido, pero nos preocupa la persistencia de mantener a los fieles creyentes lejos de los templos, considerándolos como sitios de alto riesgo. Increíble, los templos como sitios de alto riesgo. Se habla de todo, menos de los templos. Los obispos hemos enviado desde el día 20 de abril varias solicitudes al gobierno nacional pidiéndole que permita la reapertura de templos de forma gradual y con la debida implementación de los protocolos de bioseguridad y el distanciamiento social. Pero durante mucho tiempo, repito, desde el 20 de abril, nos hemos encontrado con oídos sordos por parte de nuestro gobernante. Nosotros conocemos los riesgos de la pandemia, pero hemos hecho propuestas razonables, con medidas similares a las de las instituciones que se les ha autorizado reabrir sus puertas, guardando la distancia social, usando los elementos de protección personal, etc. Pensar, y lo digo en altavoz, que es más peligroso estar en una iglesia con los debidos protocolos que en una peluquería o en un medio de transporte público. Esto es o ignorancia o mala fe. ¿Por qué a los demás sí y a nosotros no? Importantes gobiernos del mundo consideran los servicios religiosos como servicios esenciales. Pero en Colombia somos lo menos importante. El presidente no nos ha mencionado ni una sola vez en sus múltiples alocuciones desde que empezó esta pandemia. Pareciera que los creyentes no existiéramos en Colombia. No entendemos al presidente. Creíamos conocerlo, pero nos equivocamos. Apenas el reciente 26 de mayo se dignó dar una respuesta a las varias comunicaciones que le habíamos dirigido a los obispos en nombre de todos los católicos de Colombia, designando por fin una comisión para iniciar el estudio de nuestras solicitudes y la revisión de los protocolos propuestos. Desde mediados de abril le habíamos enviado. Nunca se dignó dar una respuesta. Ahora, por fin, ha designado una comisión. Vamos a ver cuánto demora esta revisión. El autoritarismo es muy peligroso como forma de gobernar. Muchas instancias críticas en este momento dicen que es muy peligroso que el autoritarismo se entronice como la forma habitual de gobernar gracias obviamente a las excepciones que tiene esta pandemia. Sí, es muy peligroso que esto sea la forma porque o caemos en una autocracia que hace que cada uno gobierne por sí mismo y sin tener en cuenta las distintas instancias de la sociedad. Una cosa es no ceder a presiones otra cosa es no escuchar razones. A veces pensamos que el presidente tiene miedo a lo que pueden decirle los medios de comunicación o a la reacción de algunos de sus funcionarios. Pero hay que tener claro que no sólo la salud y la economía son importantes. Hay valores espirituales que hay que conservar y cultivar para salir de esta pandemia. y la libertad de culto y la profesión pública de la fe es un derecho consagrado en la Constitución Nacional y no puede considerarse como una simple actividad social a cuyo nivel quieren rebajarla muchos funcionarios públicos. Una de las tantas actividades sociales. No, es un derecho consagrado en la Constitución Nacional. Pareciera desafortunadamente que el presidente y sus asesores pensaran que la fe es como un virus del cual hay que cuidarse. Los creyentes nos sentimos como las personas mayores de 70 años a los que se trata como incapaces de cuidarse y de tomar decisiones responsables. Somos tratados como menores de edad. Se piensa que los pastores no podemos cuidar a nuestro rebaño, que no podemos tomar medidas y estamos capacitados para tomar las mejores medidas para cuidarlos. Esta es la situación actual. pidámosle al Espíritu Santo cuya fiesta de Pentecostés celebraremos virtualmente el próximo domingo para que ilumine a nuestro presidente y toque su corazón para que podamos volver a reunirnos como comunidad cristiana a celebrar los sacramentos y el culto divino. Nosotros por nuestra parte seguiremos insistiendo y acompañando la misión recientemente creada a fin de que algún día podamos llegar a buen puerto.